Grito Se llama la maquilina, suena dos, tres Seguimos bailando, seguimos bailando Gumbia, Gumbia, Solosa ¿Qué dicen? Dos, tres Gumbia Gumbia ¡Vámonos bailando! Vámonos gozando Pero que todo el sabor de la cumbia ¡Vámonos ganado! ¡Eso, Gonzalo, compadre! ¡Eso! ¡Oh, no, no! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vámonos! ¡Señoros y señores! ¡Ajá! ¡Eso es Luis Rivera! ¡Oh! ¡Para que ponga la cadera! ¡Para que ponga la cintura! ¡Para que ponga la cadera! ¡Para que ponga la cintura! ¡Para que ponga la cintura! ¡Para que ponga la cadera! 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 Pagorina Pagorina Pagorina